Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes. Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a hablar acerca de la perspectiva atmosférica en el dibujo y en el arte en general. Sacada de mi nuevo libro sobre los básicos del dibujo. La perspectiva en el dibujo y en el arte en general le da a los objetos que en realidad están sobre una superficie plana como el papel, la apariencia de la tercera dimensión o de la profundidad. Hay dos tipos de perspectiva, la perspectiva lineal que nos ayuda a representar el tamaño de los objetos que se van haciendo más y más pequeños conforme se alejan y la perspectiva atmosférica o aérea que trata sobre la variación de color y del detalle conforme la distancia desde el que mira aumenta. Y es que vemos los colores cercanos más vivos e intensos mientras que aquellos lejanos los percibimos más pálidos y hacia un gris azulado. Los objetos lejanos no tienen una gran variación de valores, o sea en el contraste de claros y oscuros. En cambio los cercanos pueden ir del blanco al negro. Lo que está cerca se ve nítido y con los bordes definidos, no así lo lejano. A continuación hagamos un boceto que muestre la perspectiva atmosférica. Comenzaremos usando polvo de grafito y un difumino. Dibujaremos una mujer vista desde atrás, que va a ser una arquera mirando a la lejanía a un pequeño castillo sobre una colina. Toco el polvo de grafito con el difumino y luego uso esa punta sucia para dibujar. La razón por la que elegí estos materiales fue para crear ese efecto suave como desafocado, que nos servirá para este castillo en la lejanía. Y por cierto que estoy aplicando la lección de la semana pasada de la regla de los tercios en este boceto. Como ves la mujer está sobre una línea vertical y el palacio en una intersección de líneas de tercios. Si no viste ese tutorial te recomiendo que lo hagas, aquí está el enlace en pantalla. El castillo y las colinas se quedarán de un gris tenue y desafocado. Mientras que la mujer debe ser mucho más contrastante y nítida. Por lo tanto cambio a un lápiz de carbón para dar ese efecto. Y mientras dibujamos te voy a comentar un poco más de la información del libro sobre la perspectiva atmosférica. Cuando tenemos mucha atmósfera, o sea distancia, entre la persona que está viendo y el objeto, eso afecta la forma en que lo percibimos. Básicamente hay cuatro formas en las que la perspectiva atmosférica afecta la forma en la que percibimos los objetos lejanos. La saturación del color disminuye. Vemos los colores más vibrantes en los objetos cercanos. Pero conforme la distancia aumenta, con más atmósfera entre el que está mirando y el objeto, la saturación del color disminuye y los objetos se ven más pálidos, más fríos y azulosos, porque la atmósfera es de un gris azuloso. El contraste entre los valores disminuye, o sea con la distancia no hay tanto contraste entre los claros y los oscuros. Allá no hay un negro o un blanco absoluto. El valor general se aclara. Los valores tienden a aclararse con la distancia. Unas montañas muy lejanas tienden a verse más claras que lo que está en primer plano. El detalle disminuye. La atmósfera que está entre el que mira y los objetos lejanos hace más difícil ver el detalle. Puede que veamos los bordes nítidos en objetos cercanos, pero a la distancia estos se hacen más suaves. Esto puede cambiar con diferentes elementos como neblina o poca iluminación, etc. Muy bien, si llegaste hasta este punto en el vídeo me encantaría saberlo. Por favor en los comentarios escríbeme el código secreto una lejanía brumosa. De verdad espero que estos consejos te hayan servido. Gracias por estar aquí y si te gustó el vídeo por favor dale like, pide libro con el enlace de abajo. Suscríbete a Arte Divierte si no lo has hecho aún y yo te veré con más creaciones el próximo martes.